Hay güey Tiene que chingarle pa' tener para comer Ajá Tiene que chingarle pa' tener para comer ¿Cómo chiquita? Venga Súbele Qué chingón Se ve ese ambiente Oye la bonita vota de Jennifer Y Miguel Ángel ¡Felicidades! ¡Me ojo en su bonita boda! Mi morena bien requemadita Camina muy alegre Se mira bien bonita Le voy a dar mi amor Ya no aguanto el calor Mañana Gracias a los hermosísimos huesitos El hueso se está desartó Por la gran invitación Tiene que chingarle pa' tener para comer Se pone de bala Si no estamos ya ¡Venga! ¡Gritos de la banda rocanrolera! ¡Échale sabor a rocanrol! ¡Ese tema es para el huesito! ¡Chela arriba, huesitos! ¡Chela arriba! ¡Eso! Hoy estamos contentos Y felices ¡Es toca! En nuestro poblito querido ¡Chimalguarache! ¡Territorio del candidito papá! ¡Chel, chel, 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 chel! ¡Chel, chel, 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 chel! Pues no podía encontrar el amor Ah, que poco rola, eh La sonrisa de su... ¡Puro Llamerito! ¡Puro Llamerito! Me miraba vagando por ahí Sin ilusiones Este es el ambiente En la capital cinco estrellas Se refugiaba Hoy nos acompaña mi compadre Pidió afirmación en segundo Ya grabando En vivo y a todo sabor Él nunca pudo imaginar ¡Vengo! Todas las familias al azar Familia Urbina esta tarde A una tocada se largó Y ahí el amor nos... ¡Música! ¡El buen rock'n'roll! ¡Y parasito parrandero, mi compadre! ¡Andale Chabunda Loco! ¡Y sonidos parrandero! ¡La gente de San Mickey Mouse! ¡Venga mi banda! Poderlo evitar Era tan bella una voz ¡Esa es la segunda voz! ¡Esa es la segunda voz! ¡Esa es la segunda voz! ¡Y se le acercó! ¡Todos los mamíes a avanzar! ¡Olla bailando la música! ¡Del buen rock'n'roll! ¡Y a sus oídos susurró! ¡Y a sus oídos susurró! ¡Algún no se le acercó! ¡Hoy para los mudrosos del puente! ¡Hoy nos acompañan ya! ¡La producción! ¡2022! ¡De los hermanos Urbina! ¡Ya! ¡Sigue, sigue, sigue mi banda! ¡Y el que se raje! ¡Le va a tocar pamba, eh! ¡Venga! ¡Toda la gente es amiguita de labor! Sola vaga en el mundo No tiene a nadie ¡Venga, pa' miñor Urbina! Ella va suspirando Su perro la acompaña Siempre viaja en las nubes Cabalga en el aire ¡Venga! Es la mal tratado No confía a nadie Solo una lata de activo La acompaña en el camino Inhalando amor Si os alucinan La acompaña Son sus mejores cuadros ¿Cómo se llama? Alucinan Lo que me da El desierto Que son solo sueños La cantamos y dice No se la sabe Para los padrinos Y para los novios Ya la pisa Ya la pisa Despeina la cosa Ya bailando y gozando La música de rock and roll ¡Venga! Se enoja para el ruido Jardines oxidados En el camino ¡Órale! Paraísos formados Por el activo Unos cuantos tiliches ¡Qué chingón se ve la banda! ¡Gaitando sanamente! En su mano derecha Un amor inhalando Solo una lata de activo La acompaña en el camino Inhalando amor Sus alucinan La acompaña Son sus mejores cuadros Se olvida del dolor Alucinando Que nada Siento que Son solo sueños Se llama No se la sabe Y para el activo La iluminación Bonitas luces Todos los movimientos Hasta Guatalupe Cote Hoy nos acompaña Y ese grito ¡Uno, dos, tres! No contesto No me drogo Solo estoy Solo estoy con la ñamerito ¡Gaitando, papá! ¡Gaitando amor! Alucinando Que nada Es cierto Que Si somos sueños Que están llenos de dolor 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 Fuerte el aplauso Que se escucha, chingón Así lo vamos a hacer Para que poco a poquito Vayan entrando en calor Vayan entrando en ambiente De verdad La gente bailadora De San Nicolás Continuamos hacia adelante Motopusical Hoy Hoy Es el dominio